¡Ven acá, Marcos! ¡Ven! Vinimos a celebrar, también a brindar, por uno de los nuestros. Y sinceramente espero que un día tu tocayo siga bien los pasos del vejete de su abuelo y protege y le sirva a nuestra hermosa ciudad. Por Marcos. ¡Por Marcos! Y que el nombre de Marcos Burnett inspire miedo en el corazón y la mente de los pendejos por años y años. Gracias, gracias a todos. Mike y yo casi tenemos 25 años de patrullar estas calles. Y quiero pensar que hemos hecho la diferencia. Ustedes son los mejores. Y les agradezco. Ha sido un verdadero honor. ¡Marcos! 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 Papi enterró el dinero profundo, ¿eh? Están vacíos, me vas a seguir debiendo. ¡Mamma mía! Un tesoro enterrado en el mar. Oí las historias, pero coño... Esto cubre los costos y los materiales que dijimos. ¿Y te sobra? Esto es lo que te toca. ¿Qué dices? Teníamos un acuerdo. Estoy renegociando. Ups. Ups. Ven acá. Mírame. Yo no renegocio. Mi familia está retomando el control de esta ciudad. Vamos a necesitar empleados fieles. ¿Quién quiere empleo? Hay seguro dental. Repíteme eso. Tranquilo, papá. Para que se vayan dando un aumento, empiecen con esos billetes de ahí. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Trabajan para mí desde hoy. Pon en orden a tu gente. Si no me estorban, yo no los mato. A ver, muchachos, recojan el dinero. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Mamá. Armando. Es nuestro. Muy rápido, ¿no? Tenemos una nueva base de operaciones. Has pasado tanto tiempo en el otro lado que ya suenas como gringo. Estoy cansado, Mike. Ya vas a empezar con eso. No, esta vez es diferente. Cuando vi a ese bebito a los ojos, me cambió algo. Quiero pasar lo que queda de mi vida viendo a ese bebé crecer. Sí, gracias. Marcos, Teresa no quiere que te quedes en casa para que engordes y descompongas todo. Oye, Mike, tenemos más tiempo detrás de nosotros que enfrente. Ya debemos cambiar las cosas, de verdad. No me vengas con eso. Yo disfruto mucho mi vida. Te pintas el candado, Mike. ¿Qué? Que te pintas el candado. Yo no me pinto la barba. Estás loco. Sí, es medianoche de cocoa, Mike. Yo reconozco ese tinte. Marcos, quita tu mano. No es medianoche de cocoa. A ver, dime algo, Mike. ¿Quieres que tu legado sea camiseta sin mangas y gente muerta? ¿Que no sabes que la familia es lo único que importa? ¡Hey, abuelo! Rita. Ah, no, el abue. Va a ser el abue. ¿El abue? Sí. ¿Y tienes fotos, abue? Obvio que tengo fotos. Aquí están. Ay, mira las orejas. Es mi nietecito ese bebé. Ese es mi nieto, mi bebé. ¡Qué cosa tan hermosa! Sí. Felicidades a ti, teniente. Oí que Howard te nombró jefe de arma. ¡Guau! Felicidades. ¿Y qué es arma? Acción y respuesta de Miami Avanzada. Un equipo entrenado en nuevas tácticas y métodos de investigación. Nos reemplazarán a los abuesos viejos. O les enseñaremos trucos nuevos. Pero en serio, Marcos. Estoy muy feliz por ti. Gracias. ¡Todos están aquí! ¡Qué menso! ¿Qué? Era perfecta para ti. La mujer más lista. Muy segura. Ambiciosa. Ella no. No era la adecuada para mí. ¿Qué es lo adecuado para ti, Mike? ¿Morir solo, dándole tristeza a todos? Estás celoso. ¿Cuántos años llevas casado? ¿20? 26. La verdad, ¿cuánto tiempo llevas sin sexo? Eso no te interesa, imbécil. Exacto. ¿A cuántas mujeres más vas a dejar huir? Pues sí, tienes mucho sexo, pero... ¿Has estado enamorado alguna vez? ¡Claro! Sí, ya he estado enamorado. Una vez. Hace mucho, mucho tiempo. Oye, ¿eso nunca me lo contaste? Negro, no te voy a contar toda mi vida. Lo único que te diré es que voy a perseguir criminales hasta que tengas 100 años. Oye, ¿ya no vas a decir que puedes perseguir a alguien después de lo que pasó en el hospital? ¿En el hospital? A ver, pero, ¿qué pasó en el hospital? Corriendo para ver al bebé Marcus, te quedaste muy atrás. Todo el camino estuviste viendo la única nalga buena que me queda, Mike. A ver, ¿estás diciendo que tú corriste más rápido que me ganaste una carrera? Eso mismo dije. Ay, estás loco. Qué triste es ver a dos viejos y vivir el pasado. Oye, no, no estires. Estirarse es trampa. ¿A quién le apuesta, capitán? Le apuesto 50 a un ligamento roto. A ver, no voy a correr gratis. ¿Cuánto apuestas? Si gano, nos vamos los dos. Entregamos los papeles y dejamos esto. Ok, cuando yo gane, vas a dejar de hablar de esa estupidez de retirarte y seguiremos hasta que necesitemos andadera. Bad boys para siempre. ¿Qué boys no significa jóvenes en inglés? Oiga, capitán, tenga la ambulancia en espera. El abue va a necesitar suero y oxígeno. Ese será Mike, capitán. Será Mike. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre, Marcus! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Respira, Marcus! ¡Respira! ¡Corre! ¿Dónde estás? No te veo, güey. ¡Mike! 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 ¡Carajo! ¡Pidan ayuda! Tengo un oficial herido. En Ocean Drive, en la Manzana 700. ¡Escúchame! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ay, carajo! ¿Quién mató? ¿Quién fue? ¡Mitan ayuda! ¿Quién fue el puto que hizo esto? ¡No me hagas esto! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Mike, no nos dejes! ¡Pidan una ambulancia! ¡Tú puedes, Mike! ¡Tú puedes! Ya estoy llamando. ¡Te vas a poner bien! ¡Vas a salir de esta! ¡Por favor, no nos dejes, Mike! ¡Por favor, Mike! ¡Estoy contigo! Hola, señor. Soy yo, Marcos. Últimamente me has dado bendiciones. Sé que hace tiempo que no voy a la iglesia. Creo que desde Pascua. Pero no te mentiré. No estaba poniendo atención. No he perdido la fe. Es que estaba avergonzado por muchas de las cosas que hemos tenido que hacer. Ya sé, dijiste, no matarás. Pero todos eran malos. Todos. Y ya sabes, Mike apenas ha vivido. No tiene esposa, no tiene hijos. Así que te ruego, por favor, si eres misericordioso, dale una oportunidad más. De corazón, es mi mejor amigo. Mi hermano. Y si tú lo perdonas, te lo juro, señor, ya no voy a traer más violencia a este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!